¡Gracias! Gracias a todos. Hace 13 años que estoy con Amazon. En estos años, Amazon ha crecido mucho. La compañía ha cambiado un poco. Pero las cosas más importantes no han cambiado. Y realmente es nuestra misión. Ahora, Amazon aspira a ser la compañía más enfocada al cliente de todo el planeta. Queremos ser el lugar en Internet donde clientes pueden encontrar prácticamente todo lo que quieren comprar en línea. Al darle a los consumadores lo que buscan, precios bajos, amplia selección, conveniencia como opciones de pago o envío rápido, Amazon ha evolucionado como la plataforma de clase mundial para el comercio electrónico. Detrás de nuestro modelo de operación hay un círculo virtuoso. Y esta es la historia que Jeff dibujó sobre una servieta en un restaurante hace más de 15 años. Es muy simple, pero poderoso. Empezamos con la experiencia del consumidor. Y mejoras a esta experiencia llega más tráfico a la plataforma. Con más tráfico hay más mandadores, proveedores que quieren vender en nuestra plataforma. Este llega más selección que mejora a la experiencia del consumidor. Con el crecimiento de la plataforma, nuestros costos de operación bajan y este nos puede dar la posibilidad de ofrecer precios más bajos. Muy simple, pero poderoso. Los presento el nuevo Amazon México. Fue realmente un proyecto fantástico para nosotros. Ahora quiero presentar formalmente a Juan Carlos García, director general de Amazon México, quien nos hablaba sobre los detalles de nuestra expansión, el lanzamiento internacional más ambicioso que Amazon a través de Juan Carlos García. Hoy estamos viviendo un día histórico. Y me gustaría primero, ante todo, mencionar que Amazon ha realizado una inversión muy importante en México. Todo este proyecto de lanzar Amazon.com.mx no hubiera sido posible sin la intervención de tres equipos que trabajaban durante muchos meses, muy duro, y son equipos de la cárcel. Estamos hablando del equipo de retail, del equipo de marketplace y del equipo de operaciones. Varios de ellos aquí nos acompañan. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Este es nuestro primer sitio en español dirigido a los mexicanos. Y como lo puede decir nuestro CEO y fundador de pesos, realmente es el lanzamiento más importante si lo medimos en términos de la cantidad de categorías, productos y funcionalidades que están disponibles en un país a nivel internacional, en nuestra historia de 20 años. Desde el día uno estamos ofreciendo al consumidor mexicano millones y millones de productos que están disponibles, más que en cualquier otra tienda física, más que en cualquier otra tienda de línea, desde nuestro primer día. Y así como en este momento estamos hablando, seguimos añadiendo más y más miles de productos cada día. Entonces, estaremos añadiendo mucho más selección. Estamos muy orgullosos de ofrecer el mejor servicio al cliente del mundo. Y estamos trayendo esa misma experiencia aquí a México. Como les comentaba, tenemos la más amplia selección de productos tanto de México como del mundo. Realmente hemos reunido un grupo de marcas, productos, categorías, que los mexicanos buscan comprar, y nosotros se las estamos trayendo a ellos, ya sean locales o internacionales. Contamos con precios sumamente competitivos, una plataforma de 20 años de experiencia, con mucha seguridad probada. Aceptamos diferentes métodos de pago, tarjetas de crédito, débito, y nuestra poderosa garantía de la A a la Z. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cliente que no esté conforme con su compra, puede en cualquier momento contactarnos. Tenemos herramientas muy fáciles, inclusive a través del mismo sitio de Amazon.com.mx. Los clientes pueden realizar devoluciones, pueden mandarnos e-mail, nos pueden contactar vía chat, y también nos pueden contactar vía teléfono. ¿Cuáles son las categorías que estamos lanzando? Estamos empezando con 12 tiendas, que van desde libros, películas, electrónicos, videojuegos, bebés, deportes, y un sinfín de artículos de millones y millones de productos disponibles desde el día 1 para nuestros clientes en México. Desde el momento en que nuestros clientes empiezan a navegar, comprar nuestros sistemas, inmediatamente identifican cuáles son sus productos favoritos y le empiezan a hacer recomendaciones. O sea, son sistemas de inteligencia artificial que automáticamente generan una tienda personalizada por cada uno de los usuarios. Una de las principales preocupaciones que tienen los clientes es cuándo voy a recibir mi producto. Tenemos una fecha, una promesa de entrega de cuánto está teniendo ese producto. Por ejemplo, si ustedes ven el detalle del producto, este producto está disponible, es vendido y enviado por Amazon México, se pueden volver para regalo, y si lo quieren recibir para mañana, tienen X tiempo. Y la computadora va actualizando automáticamente el tiempo que les queda remanente para recibirlo ese mismo día o la fecha que ustedes hacen. En cuanto a las entregas, actualmente ofrecemos envío gratis en todos los productos vendidos por Amazon México en compras mínimas de 599 pesos. Y ofrecemos tres opciones de envío. Envío económico, que es típicamente de 4 a 7 días. Envío en dos días. Y envío día siguiente, el cual está disponible en las principales ciudades, en México, en Monterrey, Guadalajara. Los clientes pueden elegir cuál es la opción que desean. Pero lo que sí les puedo decir es que estamos operando de forma muy cercana con los principales operadores logísticos de México y tenemos una cobertura amplísima a nivel nacional. También entendemos que el día de hoy muchos de nuestros clientes son gente que trabaja, gente que está ocupada, y a lo mejor hablan todo el día en la calle y dicen, no tengo a alguien que me reciba el producto. Entonces, hemos hecho negociaciones importantes con varias compañías para tener puntos de entrega. Ahorita ya tenemos varios cientos, pero vamos a seguir agregando continuamente nuevos puntos de entrega en los cuales los usuarios pueden buscar por dirección, por código postal, por algún punto de referencia, en los cuales ellos pueden escoger, recibir sus productos y recogerlos ellos cuando más les resulte conveniente. Abrimos nuestra tienda a la medianoche y cayó el primer pedido. Estamos realmente muy, pero muy emocionados. Realmente, esto es un esfuerzo de equipo, cientos de personas estábamos esperando cuál será el producto que se va a vender. Teníamos apuestas de que va a ser este, va a ser la tele, va a ser el maestro, va a ser... ¿Quién fue? Mi tienda favorita de los juegos. Fue el amigo Ike, que es una figura de acción para Nintendo Wii. Y la afortunada del cliente vive en Plan de Paz, en el Estado de México, y se vendió con un precio de recinto, son de 85. Entonces, a partir de hoy, cualquier empresa de cualquier tamaño en México, desde la gran cadena que tiene cientos de tiendas en todo el país, hasta la tiendita de la esquina, va a poder vender todos sus productos a través de Amazon.com y de esta forma poder incrementar sus ventas de manera importante. Alistar sus productos en Amazon.com.mx, podrán alcanzar millones de consumidores, no solamente en México, sino inclusive en otras partes del mundo. ¿Cómo pueden vender estas empresas en Amazon.com.mx? Es bien fácil. Tienen que seguir cuatro pasos fundamentales. El primero es poder subir todo su catálogo de productos, precios, inventario disponible en nuestra plataforma a través de herramientas muy sencillas de utilizar. A partir de ahí, comenzar a vender a los millones de clientes que van a poder estar entrando a Amazon.com.mx, tanto en México como desde el mundo. Una vez hecha esta compra, nos tocará enviar ese producto al cliente que la compró o permitirle a Amazon que haga toda esa distribución y esa entrega a través de nuestro servicio llamado logística de Amazon. Y finalmente, ese vendedor lo que va a hacer es recibir su pago en su cuenta de banco, donde nosotros simplemente le estaremos notificando cada vez que se le hace un depósito. Al subir sus productos a Amazon, ¿qué pasa? Se eliminan las barreras geográficas que muchas empresas hoy en día tienen desde el punto de vista de distribución para poder vender sus productos. A nosotros hacer el cobro directo al cliente, le evitamos comisiones bancarias que tengan que pagar esas empresas e inclusive evitarles estar expuestos a fraudes a través de transacciones de tarjetas de crédito. Y de igual manera, les evitamos el tener que estar impintiendo en traer tráfico a su página, porque nosotros vamos a estar haciendo eso por esas empresas. ¿Y cómo funciona la logística de Amazon? Es muy sencillo. Los vendedores lo que van a hacer es van a estar enviándonos sus productos a nuestro centro de distribución. Nosotros vamos a estar recibiendo ese producto, catalogándolo y almacenándolo, dejándolo listo para que cualquier persona en Amazon.com.mx pueda comprarlo. Cuando se registra una compra de un producto, nosotros hacemos todo el empaque, empaquetamiento de ese producto y lo enviamos inmediatamente al consumidor que hizo la compra. Si algún cliente llega a tener alguna inquietud, algún problema, alguna pregunta, nosotros nos hacemos cargo de todo ese servicio al cliente y le resolvemos la situación. Finalmente, puede haber un caso en el cual un cliente quiera devolver su producto por la razón que sea. Bueno, nosotros vamos también a tomar todo ese proceso de forma que esa empresa o ese vendedor que es quien hizo la venta no tenga que preocuparse por esos procesos. En Amazon, lo que estamos ofreciendo en resumen a través de logística de Amazon es recolección, almacenaje y envío de sus productos a sus clientes, el reconocido y multipremiado servicio de atención a clientes y poder participar en las ofertas de envíos gratis entre muchos otros beneficios que van a tener estas empresas. Al final del día tenemos la confianza de que Amazon en México se va a convertir en un canal muy robusto de ventas que va a ayudar a empresas chicas, medianas y grandes a poder incrementar su negocio, a poder empezar a vender en línea o a robustecer sus ventas a través de ese canal. Con esto quiero terminar y darles las gracias. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un muy buen día. Gracias por ver el video.